La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua anunció que en los primeros días de diciembre estarán realizando el pago de pensiones del INSS y salario adelantado de diciembre para trabajadores públicos. Este miércoles 1 de diciembre se empieza a pagar el salario adelantado del mes de diciembre a los trabajadores del Estado. A partir del 2 de diciembre, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, estará pagando las pensiones y las demás instituciones recibirán su pago adelantado el viernes 3 de diciembre. Mañana se empieza a pagar el salario de diciembre para todas las familias trabajadoras del Estado. 1 de diciembre el MINSA, 2 de diciembre el MINED y 3 de diciembre las otras instituciones. Mañana empiezan a recibir los hermanos, trabajadores, sus familias, su salario de diciembre, de manera que estemos todos en capacidad de tener un buen diciembre, un buen fin de año, una buena Navidad. Y la Navidad no es sólo tener lo que necesitamos tener esencialmente, el alimento y la alegría, por supuesto, espiritual, sino también saber reconocer en la conclusión de un año, saber ver el nacimiento del niño de amor, en amor. Tenemos también las pensiones que el INSS que el INSS estará pagando a partir del jueves 2. Mañana vamos a estar hablando sobre esto. Son 302.000 pensionados que van a estar recibiendo su pensión mensual y su aguinaldo correspondiente. Esto incluye las reducidas, las que van por transferencia bancaria, las cajas móviles y los pagos en efectivo en las delegaciones del INSS de todo el país. 3.500 millones de Córdoba estarán circulando. Los mercados, Dios mediante, sea un buen año, buenísimo, como está siendo ya para la familia comerciante. En todas partes se ganan la vida con integridad, con honradez a partir del comercio. Estos son buenos tiempos para el comercio, que significa trabajo, buenos resultados para un montón de familias y de hogares. El pago adelantado se traduce en cifras a 3.500 millones de Córdobas que estarán circulando en los mercados a nivel nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.